El principal deseo de Miguel Herrera en su regreso al América se cumplió esta tarde, al concretarse el fichaje del mediocampi hasta argentino, Guido Rodríguez, como primer refuerzo del club azul crema. El ahora es jugador de solos llega al plantel de Coapa de manera definitiva luego de su paso con los fronterizos en donde fue dirigido por el Piojo y destacó al grado de ser convocado para la selección de Argentina que actualmente está en Oceanía para enfrentar este viernes a Brasil en Australia y Singapur el martes, 13 de junio. La institución azul crema anunció el movimiento esta tarde durante el régimen de transferencias en Cancún y luego de varios días de incertidumbre, pues las directivas de América y solos ya habían llegado a un acuerdo pero aún faltaba el sí definitivo del jugador. A partir de la convocatoria de la albiceleste, el nombre de Rodríguez comenzó a sonar como posibilidad para clubes europeos como el Eibar y la Lazio, hasta que este día se concretó el fichaje. El mediocampista tiene apenas 23 años de edad y llegó al fútbol mexicano en el Apertura 2016 para ser titular indiscutible tanto ese torneo como el siguiente, durante los cuales solos repitió el superliderato. Su debut en Primera División fue en el reciente 2014 con Lívar Plate, club que lo cedió a Defensa y Justicia para de ahí brincar a Tijuana. Por otro lado, América anunció la salida de Osmar Mares en calidad de préstamo a Veracruz y Brian Lozano vuelve de Uruguay para formar parte de Santos.